Me quiero el vicio, que a mi Dios me lo cambió. Sé que por mi Dios estoy muy loco, sé que por mi Dios la vida yo doy. Vamos millonarios, a mi alegría, a mi corazón. Voy a tomar la ruta de los sacrificios. Me quiero el vicio, que a mi Dios me lo cambió.